Hola a todos, vamos a mostrar los componentes que necesitamos para poder realizar nuestra práctica de cómo tomar una fotografía con un botón. Los componentes que vamos a utilizar son la cámara versión 1 compatible con el Raspberry, una resistencia de 330, nuestros cablecitos macho hembra, un botón y por supuesto nuestra Raspberry. Ahora procederemos a realizar las conexiones para empezar con nuestra práctica. Primero vamos a conectar el cable del puerto 17. Procederemos con el cable de corriente directa de 3.3 voltios. Y el cable que va a ir a tierra. Enseguida colocaremos también nuestra resistencia de 330. Y ahora procederemos a puentear. Para por último conectar nuestro botón. Que va a recibir los 3.3 voltios. Tierra. Y con el puerto 17 que va a ser el que va a recibir la señal cuando pulsemos el botón para que se tome la foto. Y por último también conectaremos la cámara del Raspberry. Y así queda todo listo para empezar con el Raspberry. Bien, ahora procederemos a crear nuestro código para poder tomar una foto con nuestro Raspberry. Lo que haremos primeramente es abrir nuestra terminal. Una vez que estemos aquí, nos cambiamos de directorio y nos vamos al escritorio. Una vez estando allí, escribimos sudo nano y el nombre de nuestro archivo que lo vamos a llamar botón.py. Ya en nuestro editor vamos a importar nuestras librerías. La primera de ellas es la del Raspberry para poder leer los GPIO de entrada y de salida. Después importaremos la librería del sistema para poder mandar mensajes a nuestro sistema y poder prender nuestra cámara. Y ahora vamos a configurar nuestra entrada, que en este caso será .bcna. Ahora lo que vamos a configurar es el puerto que será de entrada. En este caso utilizamos el 17 y, como ya habíamos dicho, será de entrada. Bien, ahora procederemos a escribir nuestro código y vamos a hacer un pequeño ciclo. Por ejemplo, de que vamos a declarar una variable y vamos a guardar en ella el valor de entrada de nuestro puerto 17. Y después vamos a preguntar si nuestro valor de entrada es verdadero. Lo que vamos a hacer es mandar un mensaje a nuestro sistema diciéndole que prenda la cámara y tome una foto. Esto es con Raps, Raspi Steel, menos O y el nombre de nuestra foto. Cerramos. Y con esto ya podemos tomar una foto mediante un botón. Ahora lo que haremos es guardar nuestro archivo. Le damos que sí. Y en nuestro escritorio ya se ha creado nuestro nuevo código. Bueno, después de haber creado nuestro archivo, ahora lo que haremos es ejecutarlo. Para eso pondremos el siguiente comando, sudo, python, más el nombre del archivo que es botón.py y ejecutamos. Aquí ahorita está esperando el programa a que aplastemos un botón. Lo aplastamos y tomará una foto. Como pueden ver, aquí nos abre una nueva imagen. Le damos en visor de imágenes. Y como podemos ver, con esto ya hemos tomado una foto usando la cámara de la Raspberry. Con esto queda concluida nuestra práctica de tomar una foto con la cámara utilizando un botón. ¡Gracias!